Bueno, buenos días. Estamos nuevamente en 2024 con el protocolo de Nagoya, aquí entrevistando a distintos actores, ya haciendo hoy, por suerte, la primera vinculación efectiva entre los usuarios con Dicep Cephobi, un par de empresas, otro interesado también relacionado con cannabis, la proveedora, según protocolo de Nagoya, de recursos genéticos en la provincia de Santa Fe, a través de su Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, con el Secretario de Biodiversidad, Alejandro Luciani, y nosotros, nosotros tres, por universidad, vinculando por UNR. Bueno, quiero agradecer la presencia del decano de la facultad, del Secretario Luciani, y si se quieren presentar rápidamente todos los distintos actores, vamos a empezar a ver, bueno, por la proveedora, de la provincia de Santa Fe, Alejandro, te querés presentar y decir unas palabras. Hola Adriana, ¿qué tal? Perdón que me desconecté y volví a entrar porque no tenía audio. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Soy Alejandro Luciani, Secretario de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe. Así que bueno, agradecido y bueno, ansioso por llevar adelante este proyecto y llegar a buen puerto, para que darle una continuidad a lo que vienen trabajando ustedes y una definición ministerial para que podamos, de una vez por todas, avanzar y darle fin a este proyecto. Bien. El doctor Hernán Bota, por la UNR, decano, Hernán. Acá estoy, bueno, buen día, gracias. Adriana, mi presencia acá, bueno, ya me presentaste, mi nombre es Hernán Bota, soy el decano de la facultad, algunas personas me conocen de hace más tiempo, quien de hace más tiempo me conoce es Alejandro, así que bueno, un gusto viste, Alejandro, las vueltas de la vida, reencontrarnos en este espacio. Mi presencia acá obedece a dar testimonio del apoyo institucional. En general... No soy yo. No, yo tampoco. ¿Qué pasó? Oh, sí me pasa algo ahora. A ver si todos nos mutiamos. Ahí está. Es dar testimonio del apoyo institucional. En general, a un grupo de docentes comprometidas con la disciplina, una disciplina que, digamos, no es tradicional en el ámbito de la ciencia jurídica, pero nuestra facultad la ha recogido al punto de ser materia en nuestro plan de estudios, de tener un centro de investigaciones, y en particular a un grupo de docentes, a un grupo de docentes que vienen trabajando el tema con mucho compromiso. O sea, al proyecto y al grupo humano que lo está empujando, encabezado por la profesora Tripeli y sus colegas y estudiantes. Bueno, por los usuarios, ¿qué quiere empezar, Sebastián? Bien, bueno, yo soy Sebastián Rius, soy investigador de CONICET y docente acá en la Facultad de Bioquímica. Estamos establecidos en el CEFOBI, en el Centro de Estudios Fotosintéticos y Bioquímicos. Y hace años, hace por lo menos 10 años que venimos trabajando con un microorganismo de la provincia, aislado mediante el protocolo de Nagoya. Y hemos establecido relaciones con diferentes empresas. Hoy tenemos, y agradezco a los que están presentes, a Gerardo González por Bonagro, a Laureano, que ahora no me sale, que es compañero acá en el laboratorio, que están con un proyecto de cannabis, y Pablo Bota, Fort Provinza, que son tres empresas que están interesadas en llevar adelante, con algunas ya empezamos convenios de investigación y desarrollo, con el instituto y a través de CONICET, con estas empresas, para comercializar las cepas que son de alto interés agrónico. Así que, bueno, les agradecemos a Adriana y a todo el equipo que están moviendo desde otro lado esto que nos lleva tanto tiempo que venimos trabajando con ellos. Bueno, a la gerencia, bueno, o sea, a las de vinculación tecnológica vamos a presentar, de CONICET, si se quieren presentar. Sí, qué tal, buenos días. Bueno, mi nombre es Ornea Luccarini, soy abogada acá de la Gerencia de Vinculación Tecnológica, y Cecilia Rodríguez, que también bióloga ya está en la Coordinación de Salud, y venimos trabajando desde la Gerencia con distintos convenios con las provincias para la gestión de los recursos clientes en el marco del protocolo de Nagoya. Bueno, las tres alumnas, ¿qué hay? O dos, no sé cuántas hay, dos, dos de la facultad. Milu, ¿querés decir algo, presentarte? Sí, buen día a todos, yo soy Milagros Galarza, soy una de las alumnas que forma parte del proyecto. La verdad que ha sido un placer y un gusto y un honor haber formado parte de este proyecto, haberlo seguido por tanto tiempo, y me siento agradecida con Adriana y con todo el equipo por haberme dejado ser parte de esto, que es tan importante, tan relevante, y la verdad, me quedo asombrada con todo lo que se está logrando. Es un honor nuevamente, muchas gracias por estar a todos los presentes. Ana, Anita, ¿querés decir algo? Buenas, mi nombre es Ana Rossi, soy ayudante alumna de la cátedra ambiental a partir de este año, lo cual generó que todo el proyecto de protocolo de Nagoya haya sido un shock de información, muy fructífero igual, en relación a nuestra carrera que se hacía, y la cuestión de biotecnología es impresionante, así que agradecida y es un honor también el avance de este proyecto. Bueno, las dos profes, Marlene y Flor, si quieren presentarse y decir algo. Marlene está congelada. Buen día, ¿qué tal a todos? Buen día a todos. Bueno, mi nombre es Florencia Stibori, yo soy abogada y docente de la cátedra, y co-directora o subdirectora, un término así, del proyecto, cuando venimos trabajando junto a Adriana, Gilda que ahí apareció, que es la otra docente y las alumnas, más otra alumna que ahora no está presentada, no está presente, en el protocolo de Nagoya, la implementación, realizamos varias entrevistas y encuentros siempre virtuales para ver cómo podemos brindarles a los usuarios y a los investigadores la posibilidad de seguir trabajando con nosotros. Muchas gracias. Gilda, si querés presentarte, rápido, así avanzamos con los usuarios. Hola, buen día a todos los presentes, mi nombre es Gilda Esmerilli, docente también de la cátedra de ambiental, un gusto honestamente haber participado de este proyecto de vinculación, que, bueno, esperemos que en breve pueda dar sus frutos y podamos hacer un gran aporte al respecto. Gracias. Y Marlén, como profe, ya pasamos a los usuarios. Se me había cortado la conexión, Marlén Dielis, también un integrante de la cátedra de ambiental y, bueno, contenta de estar participando en este proyecto. Muy bien. Y bueno, y los usuarios que están acá junto con Conicet Cephobi también reclamando la participación de la provincia de este protocolo que simplemente con Prodinsa, Bonagro y otro nuevo que es Laureano que está con el tema de cannabis. No sé si de Bonagro se quiere presentar, creo que es Laura. No. Hola, ¿qué tal? Bonagro. Ah, acá está Bonagro. Yo soy de... Bonagro. Gerardo, Gerardo González. Ah, a ver, Gerardo. Ah, vos sos Gerardo. Dale, porque me escribo con él, pero... Bueno, yo soy Gerardo González, estamos iniciando una pequeña empresa familiar de inoculantes y biofertilizantes para el agro. Hace cuatro años fácilmente, Seba, que estamos en el proceso de la habilitación de trichoderma. Bueno, estamos bastante avanzados y nos faltarían los detalles finales. Y este año queremos ya arrancar porque la empresa viene invirtiéndose bastante. y bueno, ya estamos completo como para empezar a trabajar. Así que nos faltaría un poco la habilitación del hongo como para presentar antes de cenas. de Prodinsa ¿hay alguien? Pablo Bota. No. Ah, Pablo Bota. Ahí está. Sí, ahí está. Pablo Bota. De Prodinsa. Perdón. ¿Qué tal? Mi nombre es Pablo Bota. Tengo ahí un tocayo de apellido por lo que digo. Nada, bueno, yo vengo un poco ahí en nombre de la empresa Prodinsa. La situación es un poco similar a la de Gerardo. Nosotros empezamos a tener alguna relación ahí con Sebastián y el grupo de investigación de CFOBI con la idea de ver si podíamos utilizar para incorporar Tricoderma a la paleta de productos y bueno, un poco el contexto o sea, avanzando los diferentes pasos se dio esta cuestión de la parte legal que implicaba la participación de la provincia y bueno, estamos ahí a ver cómo podemos avanzar con eso. Muy bien. Laureano, uno nuevo que se sumó con cannabis, ¿cómo es el tema? ¿En interés de ustedes? Buen día, ¿cómo están? Bueno, yo lo que hago es hacer fitomejoramiento de cannabis para lograr los tres quimiotipos y registrar variedades de alinace. Y por otro lado, ahora empezamos a realizar bioinsumo de cannabis también y bueno, para esto nosotros hacemos ensayos con diferentes microorganismos y uno de los ensayos que estamos haciendo es con tricoderma jarciarum con el colo y bueno, ver cómo es el tema de la vinculación, cómo se puede hacer para registrar un bioinsumo para empezar a comercializarlo y nosotros nosotros estamos en la provincia de Buenos Aires en Pergamino no sé si conocen así que también está bueno interiorizarse para ver si es una cepa aislada de la provincia de Santa Fe cómo puede llegar a vincularse una empresa que está en otra provincia así que bueno todas esas dudas está bueno despejar y Laura vos estás por dónde capaz que es compañera mía del ministerio no sé en Santa Fe Laura yo hola qué tal Adriana yo hace cinco minutos que me enteré de esta reunión soy de la oficina de vinculación tecnológica de CONICET en Rosario ah bien yo se presentaba mi compañera Cecilia y ¿cómo? no sé continúa continúa ah no no solo eso no puedo sí no que venimos tratando de sacar los permisos con la provincia y bueno me enteré de esta reunión ahora y quería participar para ver si puedo colaborar o si pueden colaborar conmigo gracias bueno todos estamos al tanto del proyecto de la problemática creo ¿no es cierto? el objeto que es ver cómo implementar y cómo solucionar a través de una norma jurídica y a través de la autoridad de aplicación el protocolo de la boya a través del ministerio de ambiente y cambio climático en la provincia de santa fe con el objetivo concreto y central de ver si es posible en este caso en concreto por ejemplo de sebastián después para otros casos a través de una norma general un convenio lo que se llaman los cmd un convenio de condiciones mutuamente acordadas y el reparto de beneficios económicos derivados de este proyecto por ejemplo entre conicet cefobi y bonagro o provincia o eventualmente con la empresa de laureano para tornarlo efectivo entonces bueno queremos escuchar no sé que se dé una dinámica pero me parece que por ahí lo más importante sería que empiece o la proveedora con Luciani a ver cómo está la situación o los usuarios en su demanda que lo expresen nosotras solo lo que hacemos es vincularnos y promover la vinculación y eventualmente haremos una propuesta jurídica en su momento no sé quién quiere empezar de las dos partes bueno nosotros tenemos ya gran parte de la vinculación con conicet entiendo se va a corregirme pero entiendo que faltaría algo de la firma de medio ambiente y algo de eso entiendo mucho legalismo entiendo mucho pero tengo entendido que bueno con vinculación con conicet o con sefobia en este caso ya estaría armado finalizado nada más que bueno nos falta la parte de medio ambiente pero entiendo que es así ¿no? está muteado Sebastián desmuteate bueno con Gerardo que es por Bonagro nosotros hace casi cuatro años que venimos trabajando con él y ya logramos que se arme y está firmado un convenio de investigación y desarrollo que es la parte de investigación pero no nos permite habilitar y avanzar en lo que sería un permiso de comercialización entonces ahí no sé si las chicas de vinculación de conicet pueden aportar algo más lo mismo nos pasa con Prodinsa que ellos están interesados en las cepas que tenemos nosotros sacamos un subsidio de provincia y que ya lo terminamos para caracterizar 100 cepas que tenemos aisladas entonces la colección es muy importante puede tener un impacto muy fuerte pero Prodinsa en este caso ni siquiera quiere someterse a una transferencia de material si no ven a futuro cuáles son los costos que va a tener o lo que va a exigir provincia por el uso comercial de estas cepas entonces eso es lo que nos está frenando hoy porque no sabemos cuál es la situación de la provincia cuál es el interés de la provincia siendo que hay casos donde conicet y otras provincias creo que Córdoba Tucumán incluso Buenos Aires han firmado convenios y ya se están comercializando cepas que están incluidas en el protocolo de Nagoya entonces nosotros hace por lo menos ya se han ido incluso otras empresas antes que Gerardo que ya establecimos casi somos amigos y mantiene esta relación porque si no si fuera otra empresa ya se nos han ido entonces estamos perdiendo plata nosotros plata conicet plata la provincia y principalmente las empresas que confían en nosotros nosotros estamos invirtiendo mucho tiempo con la idea de generar valor a todo a toda la comunidad porque esto es una cadena de valor entonces bueno por eso le agradecemos a Luciani que se haya sentado con nosotros la primera vez así que logramos una relación directa entonces bueno queremos saber cuáles serían los pasos rápido porque esto es también una competencia hay otros hay otras que pueden traer importadas cepas de China si quieren y las pueden tirar y nosotros queremos agregar valor si nos permitís Adriana y bueno Sebastián y antes que Luciani perdón solo para poner un poquito de contexto también a quienes están participando como comentaba Sebastián y Bonagro si bien ya hay convenios de investigación y desarrollo que están llevando adelante con este grupo de investigación la parte de comercialización implica que negociemos una licencia donde la licencia puntualmente es donde se establecen los términos comerciales entre otras cosas y bueno ya digamos es la etapa donde también las empresas después pueden salir a comercializar sus productos a continuar desarrollando y demás pero al margen de eso para contar un poco en qué estado estamos también nosotros venimos celebrando distintas reuniones con la provincia de Santa Fe estuvo Laura también acompañándonos y tratando digamos de que esto se diera entendemos que están en un cambio de gestión al igual que con ICET estamos dentro transitando todavía un cambio de gestión los acuerdos que tenemos con otras provincias son anteriores tenemos algunos que han sido más marco convenios donde acordamos las condiciones donde se establece la distribución de beneficios monetarios y beneficios no monetarios y donde depende también la autoridad de aplicación es decir tanto la normativa que tenga a nivel provincial y cómo la provincia haya decidido instrumentar el protocolo de Naoya dentro de su jurisdicción por eso un poco también la experiencia si bien que venimos transitando depende un poco de cada provincia y del recurso y de cómo se vaya encarando puede ser en algunas como Río Negro tuvimos convenios marco y tuvimos licencias y tenemos convenios de transferencia de materiales bueno distintos convenios de transferencia de tecnología y bueno actualmente estamos negociando un convenio marco con la provincia de Córdoba fue un convenio específico Tucumán tomó otra decisión y bueno depende un poco también de cada provincia y nosotros desde CONICET desde la gerencia tratamos de acoplarnos a lo que las provincias más o menos van planteando y tratamos de sortear las situaciones con los instrumentos que vamos acordando de manera conjunta sí como para contarles un poco por ahí también en relación a como mencionaba Sebastián en calidad de usuarios nosotros tratamos de acordar con las provincias y esto implica que después con las empresas podemos negociar también en términos de manera conjunta no se trata de dejar de lado a una parte pero sí entender que más allá de que en términos de el recurso como sí como bien le corresponde por la jurisdicción a la provincia en tanto y en cuanto no haya sido sustraído obtenido de un parque nacional sí nosotros tenemos que articular esto y perdón me perdí en la línea de lo que estaba quería comentar pero bueno estamos acá para ponernos a disposición y que sí tuvimos la última reunión fue en enero con el subsecretario creo que fue Germán Faló también y entendemos que por ahí por este caso en concreto como ya tiene un tiempo que se viene intentando y que está sucediendo esto que le sucede a nuestro grupo de investigación y a otros más que por ahí las empresas se van que tiene que ver con esto con obtener el permiso la autorización para comercializar el recurso y lo que lo que quería decir es bueno este intangible que le corresponde también a Conicet en términos de propiedad intelectual entonces son dos cosas que no podemos escindir y que es necesario que tengamos acuerdos y que establezcamos estas condiciones mutuas que menciona el protocolo de Nagoya luego en la medida en que cada autoría de aplicación en consonancia con la resolución del otro del Ministerio de Ambiente de Nación para luego obtener el certificado de cumplimiento en el caso de que esto vaya ulteriormente a ir a territorios extranjeros que sería lo ideal también en términos de explotación así que bueno perdón por la extensión una última aclaración nosotros le compartimos de nuestra parte en la reunión que mantuvimos el 11 de enero les compartimos un modelo de convenio al Ministerio de Ambiente de Santa Fe como para empezar a negociar estos términos que es el procedimiento que hemos establecido con las otras provincias en algunos casos fue la provincia en el caso de Córdoba fue la provincia de Córdoba quien nos compartió en su momento un convenio nosotros hicimos algunas observaciones y modificaciones porque bueno habían cuestiones que desde el CONICET no podíamos implementar pero siempre en el marco de colaboración y tratando de llegar a un punto en donde tanto el CONICET y las universidades y la provincia puedan estar digamos puedan defender cada uno el la parte que le corresponde la cepa o el recurso genético y obviamente también que sean condiciones lógicas para un desarrollo de una tecnología que es lo que del CONICET tenemos que lograr es eso bueno no sé Alejandro hola ¿se escucha? bien no ahí como decían las chicas recién bueno nosotros estamos primero muy interesados en que esto salga nosotros tuvimos una reunión el miércoles con el ministro para plantearle este tema y nos dio las directivas de que lleguemos a dar la resolución de esto como bien decía se juntaron con mi subsecretario con Germán Fallo y bueno estamos ahí con la parte legal y técnica detallando los últimos puntos del convenio no habría problema en avanzar pero también nosotros queremos bueno después de eso tiene que salir una resolución que ya también estamos en ese camino una vez que firmemos el convenio pero también por otro lado nos pide el ministro que avancemos con el proyecto de ley sabemos que hay un proyecto de ley con media sanción de diputados y nosotros estamos trabajando en un proyecto propio desde el ministerio para ir a senadores y bueno y ahí articularlo y hacerlo más potente y más bajarlo al territorio y más porque bueno sabemos que el proyecto que hoy hay con media sanción es bastante controversial pero bueno la idea es avanzar digamos la decisión de esta política es como bien dijieron son hace 90 días que estamos a partir de todas las situaciones que están viviendo en estos últimos días bueno nos encontramos también que no tienen que ver con nuestro ministerio pero también nos golpea bueno la verdad que nos pusimos a trabajar firmemente en un montón de cuestiones del ministerio que estaban muy atrasadas teníamos expedientes de hace cuatro años presentados bueno la verdad que nos encontramos con una con un un ministerio bastante caótico pero bueno estamos tratando de llegar a resolver todos esos problemas e inclusive este problema así que desde nuestra parte total apoyo y seguramente vamos a seguir de ahora en más y como lo venimos haciendo ya desde que nos reunimos con la gente con ICET avanzar en en ese convenio marco y luego la resolución para que para que podamos ya bueno patentar todos estos estos desarrollos bien entonces un poco retomando lo que reafirmando para concluir lo tuyo Alejandro el ministerio la autoridad de aplicación está sumamente interesada en comenzar a dar inicio a una solución del tema van a retomar con acuerdos ya del ministro o a presentar un nuevo proyecto de ley o a rever el proyecto que es el de Erika Ines que ya tiene tres años y en estado parlamentario y van a y están en pleno análisis y conversaciones con ICET con vinculación tecnológica y por lo que dijeron los profesionales de con ICET que acercaron modelos de convenio y bueno de dictar para el caso concreto a lo mejor pero en este caso del hongo tricoderma con sexefobia de ríos y estas empresas una resolución en particular acá digamos yo siempre me caracterizo y me critican porque soy digo verdades incómodas acá el problema además es el número entonces eso lo tiro digamos cuál es el porcentaje del beneficio económico a repartir ese es uno de los temas y lo dejo como picando para la próxima si hay una próxima reunión de este tipo yo quería encontrar algo dale bien pablo dale pero no no te quería cortar era para después después que vos termines por favor bueno no no quería tirar eso y proponer nosotras en realidad yo creo que en uno o dos meses tenemos que terminar con esto con el proyecto se nos termina pero igualmente quedamos a disposición para seguir pero quería proponer si no como una hoja de ruta si quieren base a estas expresiones tan positivas de compromiso que manifestó el secretario de biodiversidad a lo mejor de fijar una próxima reunión de acá a 20 días 25 días a ver si el ministerio pudo avanzar y hasta dónde en la redacción de esa norma en particular que es la más urgente digamos y de bueno esta norma general como un nuevo proyecto de ley si se mantienen las conversaciones por supuesto aparte de este proyecto entre los involucrados de los que dijeron los profesionales de conocer sefobis no sé si les están de acuerdo si les parece no sé Alejandro si vos estás de acuerdo de volver a hacer una reunión dentro de 20 días después fijamos la fecha a ver cómo se avanzó si no tenemos problemas yo ya me anoté los porcentajes de cobro porque bueno es algo que no lo tengo no lo tengo visto pero bueno ya vamos digamos la idea es tampoco nosotros queremos hay una decisión política del gobierno provincial de avanzar en todo esto no solamente en este tema sino en todo el desarrollo económico de la provincia así que creo que esto ayuda y digamos si no hace mal por qué prohibirlo o por qué frenarlo digamos es un poco es un poco eso por qué tantas trabas no 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 por ahí yo soy más político y no lo podemos entender a veces entonces bueno la idea es darle continuidad avanzar y no poner trabas para que esto para que esto se pueda desarrollar yo solo quiero agregar que lógicamente desde ambiente de provincia ya tienen permiso de colecta y tuvieron permiso de investigación ¿cierto? y la etapa que queda para resolver es un poco acordar el porcentaje que le correspondería a la provincia en relación al recurso pero que después esto también se acopla a lo que nosotros negociamos que una cosa es el porcentaje ya como si bien más o menos todos estamos en tema que la discusión a veces pasa por ahí que justamente cuánto es el porcentaje de la provincia no estamos hablando de regalías mineras digo por la dimensión estamos hablando de una tecnología que está en desarrollo y que luego después lo que nosotros negociamos también con las empresas en definitiva este porcentaje va dentro de la distribución de lo que se percibe cuando finalmente hay ingresos por la explotación ¿no es cierto? que también lleva a distintas etapas que todo eso se acuerda en un convenio de licencia entonces en la medida que nosotros tenemos acordadas estas condiciones con las autoridades locales nosotros también como usuarios intermediarios intermedios podemos negociar con el usuario final para que después el recurso en definitiva tenga toda la trazabilidad y después a nivel exterior tenga también que ha cumplido con las condiciones y que tiene certificados de cumplimiento sí también en términos de plazo entiendo que justamente lo que hablamos en enero nos habían comentado que estaban trabajando en un proyecto de ley normativa nosotros de vuelta ponemos a disposición el proyecto de convenio específico que remitimos en su momento y que está sujeto a tener las recomendaciones y observaciones que la provincia considere necesario esto entendemos que va a ir por un camino paralelo más allá del proyecto de ley que además lleva otros tiempos también de negociación parlamentaria y demás y después en tantos días o no hay que tener presente lo que les comentaba al principio que CONICET está ante un cambio de autoridades y que nosotros todos los convenios tenemos una dirección colegiada entonces todas las decisiones pasan sí o sí por el directorio de CONICET y además si bien yo soy del área de legales y Cecilia es del área de salud y biotecnología nosotros después también pasamos por nuestro servicio jurídico cuando finalmente acordamos el borrador y que realmente no son convenios típicos todo lo contrario para los estudiantes de derecho no son convenios no están tipificados en ningún lado y de acuerdo a lo que las partes vayan negociando y acordando y bueno es un poco en realidad en términos de práctica costumbre y de acuerdo a lo que el protocolo y la resolución del Ministerio de Ambiente de Nación y lo que la provincia estime que finalmente concluye en este documento y posteriormente hay una resolución de ambiente y una resolución nuestra también que aprueba el documento son mecanismos administrativos que son necesarios superar la medida que tengamos la devolución sobre el borrador avanzamos y ulteriormente viene la negociación con las licencias con cada empresa ¿no? sí y una aclaración sí quería consultar a ustedes dos o sea ustedes le entregaron el borrador a a Biodiversidad de la Provincia al Ministerio de ese modelo convenio como sería para la licencia y están esperando la devolución eso habría que agilizar digo yo no sé Adriana Adriana si querés te comento nosotros no sé si ya te habían comentado nosotros con Lucía que es de la provincia con el área técnica ya hacía como tres o cuatro años que veníamos manejando un borrador que nos estábamos pasando pero nosotros bien técnico digamos sin ningún tipo de de después y eso es lo que nosotros le volvimos a enviar a la provincia ese convenio que veníamos trabajando juntos de un borrador que salió bien de 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 técnico no había ningún abogado en ese momento en ese convenio no sé si las chicas allá en Buenos Aires quieren aportar algo perdón una aclaración en realidad es cierto que se trabajó con el área técnica de la provincia sí obviamente el convenio lo redactó el servicio o sea el área legal del CONICET o sea tiene y está chequeado por el área legal es una cuestión técnica pero no menor porque para nosotros lo que tiene como ventaja ese convenio o no lo puedo explicar mejor es que ya las cláusulas siguen una lógica interna del CONICET en cuanto a lo que el CONICET puede o no comprometerse digo hay veces que nos piden algunas cuestiones que internamente no podemos asegurar pero en este caso en este convenio ya pasó y ya tiene ese aval desde el área desde el área jurídica lo cual en este contexto igual implica una nueva revisión por estar en una situación de transición y que el directorio va a tener que volver a revisar y a aprobar o sea contamos con antecedentes que son favorables para la tramitación del convenio pero igual vamos a tener que pasar por todos los pasos que explicó Ornera y una aclaración en términos de los porcentajes nosotros desde el CONICET cuando negociamos tenemos en cuenta varias cuestiones en términos de la negociación y entre ellas tienen que ver con el tipo de tecnología que estamos licenciando la empresa la escala que tiene la empresa donde está ubicada la empresa entonces es difícil muchas veces cuando se analiza el convenio de manera descontextualizada poder si uno mira el número a veces parece un número chico o dice bueno no se termina de poner en valor lo que puede implicar esa tecnología en un ecosistema innovador y en una provincia que todos sabemos Santa Fe que es una provincia muy vinculada al agro donde esta tecnología aportaría también tener proveedores locales entonces hay un montón de cuestiones que si se mira el número no se terminan de dimensionales y desde el CONICET cada vez que licenciamos una tecnología ponemos en valor un montón de cuestiones que no son estrictamente lo monetario cuanto a porcentaje y eso no es menor lo tenemos que explicar en cada una de las reuniones la silenciada ahí está sí no este un mensaje para todos y también para el secretario de biodiversidad a ver el famoso dicho que el árbol no tape el bosque ¿por qué digo esto? porque conozco personalmente yo también trabajo en el ministerio cómo funciona el ministerio a nivel de planta permanente yo estoy en Rosario pero también pasa en Santa Fe y sé digamos que a veces es la propia planta permanente y a veces la decisión política la que traba un poco las cosas como que hay un poder un saber supuestamente en un poder de yo trabajo con esto del protocolo de Nagoya y lo tengo y no se resuelve más y está el expediente ahí bueno entonces esto le quiero decir a Luciani está mal que lo diga pero bueno estoy vinculando y vamos como dije lo del porcentaje digo también esta parte que es real o sea que el árbol sería el proyecto de ley no tape al bosque porque el proyecto de ley que quiere proponer el ministerio es muy bien pero para qué sirve para seguir tirando la pelota uno dos tres años más como dijeron cuando se hagan el proyecto de ley se envía con mensaje del gobernador se inicia el expediente se hace el dictamen va el proyecto con el gobernador todo eso lleva unos meses hay que ver cómo vienen los votos hay que ver qué pasa va de una cámara estamos hablando para el 2025 a lo mejor y esto sin solucionar entonces por un lado el proyecto de ley y por el otro que avance me parece que la primera devolución que había que hacer es de este modelo que mandó con ICER hace ya cuatro años a el ministerio y aprovechando que tenemos una muy buena y excelente voluntad política de esta nueva gestión con este tema yo tengo una perdón una cuestión que quería contar antes en realidad quería o sea obvio que hay voluntad para que salga todo esto pero quería explicar un poco la importancia que tiene para empresas como Prodince me parece que Bonagro están en una situación similar donde nosotros Prodince es una empresa es una pyme si uno la mira por ahí desde afuera piensa que una gran empresa pero en cuanto a la posibilidad de llevar desarrollos realmente un desarrollo de un producto desde cero no tiene los capitales y la infraestructura suficiente me parece que en ese sentido yo trabajé yo hice mi tesis en la facultad o sea no estuve en la estructura de Conicet pero bueno algo más o menos conozco me parece que en ese sentido poder lograr generar un marco de ley que permita articular digamos que se logren los proyectos en forma rápida y eficiente entre investigadores y empresas como la nuestra es súper importante y remarco la cuestión de que sea rápido por esto porque una empresa no puede o sea no por la nuestra digamos no se puede estar cuatro años para llegar a un desarrollo de un producto de hecho no se puede estar ninguno entiendo que los tiempos son otros la burocracia y todo pero en realidad lo que pasa siempre es que el producto se saca por otro lado se saca con otro microorganismo en estos casos se saca entonces queda ahí desvinculado el desarrollo hecho por los investigadores que me parece que es un montón de trabajo es súper interesante y la posibilidad de sacar buenos productos desde el mismo lugar que sería en este caso la provincia de Santa Fe entonces es un poco remarcar eso la importancia que tienen los grupos de investigación de CONICET para empresas como para pequeñas pymes que quizá no tienen la posibilidad de ir a un montón de lugares de sacar muestras analizar 100 tipos de muestras ver cuál es mejor entre ellas eso sería imposible con una empresa de buena nuestra ¿hay empresas en el país que pueden lograr eso? sí son muy pocas no hay muchas que puedan hacerlo los desarrollos de investigación son caros implican mucha gente y nada o sea no se puede lograr en una empresa eso entonces si bien uno saca productos que van a tener un microorganismo similar probablemente no tenga el desarrollo hecho como lo tendría en el caso de haberlo sacado con un grupo de investigación como donde está Sebastián entonces para eso lo que estaría bueno es crear un marco de ley que logre que estas articulaciones sean rápidas porque la verdad particularmente en nuestro caso no es la primera vez que se da esto esto hoy estamos acá por Sebastián pero con otros grupos de investigación también vislumbrar que uno iba a estar años para ver si podía investigar un producto o trabajar con un microorganismo que no sabías a dónde iba a terminar era un poco desalentador entonces estaría bueno que ese marco de ley logre que las cosas sean rápidas más allá de los porcentajes y todo era un poco eso lo que quería contar si de Bonagro querías decir algo vos Gerardo si Pablo nosotros estamos digamos el provincio es una empresa una pyme más grande que la nuestra nosotros es muy familiar recién estamos arrancando ya con Seba estamos hace cuatro años y lo que más nos jode es que estamos tuvimos la posibilidad de traerla de China y que nos habilitaban rápido entonces está bien nosotros recién empezamos y todo eso pero aparte de tener investigadores como Sebastián Valeria no darle el apoyo para que nosotros tengamos la posibilidad de tomar el hongo y habilitar de otro país teniendo a nosotros en la provincia un poco medio que nos desespera esa situación varias veces con Seba por ahí decía que con Seba teníamos una miscada años que estamos charlando con esto y aposté por con José Rosario con Sebastián y estamos tan cerca que ahora vamos no vamos a bajar los brazos pero lo que quiero decir es que políticamente que se haga más rápido esto me parece que más menos a ver se puede arreglar pero políticamente que se saque todo rápido porque nosotros como empresa como dijo Pablo no tenemos la posibilidad de hacer un desarrollo grande y no creo que haya empresas nacionales que hagan desarrollo si las internacionales pero bueno eso es pero nosotros como pymes no tenemos esa posibilidad nos llevaría muchos años y aparte teniendo el con ISEP que que ellos tienen investigadores y muy buenos apoyémonos en ellos nuestras empresas apoyémonos en ellos pero bueno la provincia tendría que darle un gran apoyo también a ellos resumiendo digo yo ¿no? y es el mensaje para el sector político Alejandro Adriana solamente nuevamente digamos nosotros la idea es avanzar más allá de la ley que creo que como vos decís va a llevar mínimo un año mínimo entonces no podemos depender la ley nosotros creo que tenemos que estar terminando de ver el convenio que nos pasaron las chicas de CONICET que creo que faltaba muy poco ya están legal y técnica estaban viendo algunos últimos detalles pero está súper avanzado eso así que yo creo que si nos reunimos dentro de 20 días ya va a estar digamos la resolución de ese convenio y después como te digo nosotros tenemos la elección política de hacerlo y la verdad que entendemos y no comprendemos muchas veces la burocracia y el Estado que a mí me pasó porque yo no la entiendo porque yo tengo una comuna muy pequeña y resolvíamos todo y tratábamos de resolver todo Prodinsa era parte de mi pueblo ahora está en un pueblo vecino así que estamos en el ambiente y conocemos y creo que tenemos que darle una resolución a esto así que de nuestra parte de parte del ministerio creo que está toda la voluntad política de hacerlo y bueno nos tendremos que chocar con esas cosas que vos decías Adriana pero bueno son cosas que se pueden resolver que si hay una decisión firme política eso se resuelve les parece bien dejar a lo mejor abierta la posibilidad de una próxima reunión que después nos comunicamos para después de Semana Santa después ponemos la fecha pero sería alrededor del 4 de abril una cosa así dejar para que el ministerio evalúe trabaje y me parece un tiempo hoy es 11 y son como 20 y pico de días y nos volvemos a juntar están de acuerdo y puedo hacer un agregado nada más digo si es necesario porque hasta ahora digamos nosotros estamos a disposición y esperando porque el grupo de investigación está detrás y las empresas están también detrás de este tema ¿no? si es necesario que tengamos una reunión con la gente de legales que esté trabajando en convenio y tenga dudas estamos a disposición para tener esa reunión y aclarar los puntos que haya que aclarar o que haya que modificar porque realmente es un proyecto que se viene trabajando hace muchos años y que si en enero nos volvimos a reunir y lo volvimos a enviar como comentó Laura ya tuvo idas y vueltas y demás y no sabemos qué comentarios pueden haber y honestamente entendemos que hay que acercar las posiciones lo más posible y que de vuelta digamos se puede modificar hay muy pocas cosas que nosotros desde CONICEP podríamos decir que no no se puede modificar ¿no es cierto? el resto de las cláusulas de vuelta no es algo que esté prefijado no es un convenio que esté normado totalmente todo lo contrario es totalmente atípico y por eso todas las cláusulas son la mayoría de las cláusulas son negociables entonces digo creo que eso estamos a disposición para que nos nos convoquen le consulto si tenemos posibilidad de ver este convenio y en realidad yo ahora un borrador no importa nosotros el borrador lo enviamos a la provincia en general tenemos cláusulas de confidencialidad en todos los convenios porque estamos hablando de desarrollos de hecho digamos podemos compartir algunas cosas lo que no podemos compartir es todo el contenido y realmente está en el departamento de legales de la provincia de hecho los convenios después también todos están bajo cláusulas de confidencialidad porque estamos hablando de nuevos desarrollos que pueden ser susceptibles no solo de publicación que es el intangible y el bien más importante también que tiene CONICET a nivel nacional e internacional sino que luego puede ser susceptible de un o de secreto comercial o de una patente ¿no? que tiene una importancia en términos de innovación y de competencia nacional e internacional en términos de exclusividad y demás bueno todas cuestiones que hacen más no es que diga que no digo que digamos por lo menos yo por el momento no podría revelarlo yo me refería más que nada a la parte como general que después entiendo que cada uno va a tener sus particularidades acorde a al producto o al desarrollo que estén viendo pero seguramente hay una parte general que no diferiría mucho que no el secreto bueno pero si es que se puede si no no yo como para también poder apuntar en base a todo lo que estuvimos hablando con cada uno de cuáles son en definitiva los inconvenientes que surgen a la hora de tener un convenio que no refleja la realidad de lo que ocurre ¿no? es que honestamente no quiero alargar más la reunión no es que no lo quiera compartir es que no sabemos cuáles son los inconvenientes porque en el caso de la provincia y corro de este lado a Alejandro Luciani ¿no? porque es algo que arrancó Laura hace un tiempo que viene trabajando Sebastián bueno que otros investigadores y investigadoras también digo en este caso sería por ahí embarrar la cancha digo porque honestamente de vuelta no es un convenio que tenga que ser exactamente ese todo lo contrario de hecho creo que tiene la flexibilidad de que sea susceptible de modificaciones en la medida porque el fin es que nosotros acordemos y obvio que hay tensiones en cualquier negociación pero nosotros tratamos al revés porque en la medida que acordamos como comentó Cecilia después esto sirve digamos para desarrollo local nacional e internacional y están las empresas que necesitan la tecnología de CONICET entonces bueno antes de no es que no lo querramos compartir solo que tampoco es el convenio no es el convenio o la madre de los convenios ni por casualidad no es cierto es un instrumento más aquí quiero hacer una explicación como profesores de protocolo de Nagoya y va dirigido también nuevamente a Luciani ustedes chicas lo deben saber en una norma general por ejemplo en un decreto del gobernador o en un proyecto de ley lo que dice el protocolo de Nagoya es que este convenio un modelo digamos de las condiciones mutuamente acordadas tiene que estar en una norma general justamente para que el público para que los titulares del ambiente para que todos todas sepamos de qué se trata con transparencia y para que no haya competencia desleal después se podrá ajustar un poco más o menos pero ese convenio tiene que ser público o estar en un modelo de norma ahora es entendible que si hay secreto de confidencialidad o patentes y demás pero el modelo convenio lo aclaro para el futuro para este proyecto de norma que no sé cuál será por proyecto de ley debería tenerse acceso al mismo ¿no? como uno de los accesos a la información del principio de 10 de Río también y lo dice el protocolo de Nagoya pero bueno entiendo que en este caso estamos tratando nuestros convenios nuestros modelos de convenios están todos la mayoría están disponibles en internet este particularmente no estoy diciendo que no se pueda develar como las cláusulas pero lo que quiero decir es que todavía no es un modelo acordado con la provincia y que no sé si sirve mucho en ese sentido y también por otro lado yo soy una simple trabajadora empleada de la gerencia de vinculación bajo una gestión nueva entonces tampoco puedo no es que no lo quiero mostrar hay convenios que están firmados y se pueden revelar en la parte que se puede y hay cláusulas que no y como modelo le corresponde también a la provincia en tanto autoridad de aplicación decir bueno este es nuestro modelo y con este trabajamos que es lo que por ahí propuso la provincia de Córdoba y nosotros nos ajustamos a ese convenio haciendo algunas bueno realmente intercambio negociaciones con cosas puntuales que no son disponibles para CONICET en tanto organismo del estado pero tiene que ver con eso no con otra cosa con lo demás yo estoy plenamente de acuerdo que hacen a la transparencia y a la información pública en tanto acceso también al conocimiento y la trazabilidad de los recursos genéticos del estado argentino bueno yo porque en un ratito ya creo que tenemos reuniones primero le quiero agradecer a todos o sea me emociona ver tanta predisposición buena y bueno que lleguemos a un acuerdo en donde estamos todos involucrados todos lo necesitamos y que la provincia de Santa Fe que es la que una de las más interesadas y la que más produce campo como Buenos Aires estemos tan atrasados en esto y CONICET ya tiene ejemplo con otras provincias entonces es rarísimo que esté pasando esto es incómodo es para nosotros como investigadores que estamos formados en otra cosa cuando queremos que el desarrollo llegue realmente es por lo que nos cuestionan ahora a nivel nacional de que no hacemos nada útil que están necesitando nuestra tecnología la tecnología de CONICET y no lo podemos hacer entonces más allá entiendo porque yo hice gestión en la universidad los tiempos burocráticos pero también hay otros recursos que se pueden hacer implementar sin ir fuera de la ley entonces como eso es decisión política necesitamos de la parte del ambiente y de todos los actores de la provincia para que podamos salir adelante porque aparte después están los tiempos biológicos de ensayos de cenaza o sea esto va a recién empezar para que podamos empezar a hacer a tirar los microorganismos al campo a hacer las pruebas que pueden ser dos o tres años más entonces ya con eso ya se nos dan casi diez años entonces bueno de nuestro lugar estamos dispuestos estamos ya entregados casi a todos así que bueno quedamos a disposición muchas gracias a Alejandro a las chicas de CONICET a todas las empresas y bueno y obviamente al equipo de derecho bueno entonces acordamos que de acá a tres o cuatro semanas alrededor de cuatro por ahí esa semana de abril nos volvemos a juntar nos comunicamos nos mandamos en Zoom obviamente que CONICET puede tranquilamente seguir hablando por otros canales con el ministerio con la Secretaría de la Universidad y con Legales pero bueno pero esto es en el marco de este proyecto que me parece que bueno lo estamos logrando un poquito ayudamos un poquito bueno muchas gracias a todos todas no sé si alguien quiere decir algo más antes de despedirse de mi parte yo ya termine listo bueno bueno a todos chau chau hasta luego un gusto y que llegue la paz a Rosario chau 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 chau